Buenos días a todos, gracias por estar asistiendo a este evento. Vamos a presenciar un combate de alto nivel, es un día espectacular para la práctica de los deportes. El combate que nos anima hoy es PMI vs. Scrum. Vamos a presentar primero al sponsor del evento, que es el grupo Pragma Consultores. El grupo Pragma Consultores es una empresa que se encuentra en varios países de Latinoamérica y España, Bolivia, Chile, México, Perú, Uruguay y Argentina. Es una empresa de consultoría de IT y de negocios que tiene presencia desde hace más de 15 años en toda la región. Con más de 600 consultores, con estudios universitarios y de posgrado, y que brinda servicios en sus cuatro líneas de negocio, tecnología, calidad y gestión de proyectos. Voy a pasar a presentar a ambos contendientes, ambos pesos pesados. En primer lugar, en este rincón va a estar Juanjo Maduro Cukier. Juanjo es licenciado en sistemas, tiene un máster en information networking de Carnegie Mellon University, y es líder a Pricer's NMI. Ha realizado más de 50 evaluaciones en Europa y Latinoamérica. En el otro rincón, vamos a ver a Thomas Agil-Ballet, que es ingeniero industrial especializado en ingeniería de software. Tiene un máster en software orientado a objetos, y es certificado Car Master y Practitioner. Hice evaluaciones desde el 2005. Por otro lado, el moderador, Jorge Sápil, es gerente de servicios de gestión de proyectos en Tragma. Es certificado PMP desde el 2006, miembro del capítulo PMI Buenos Aires, y docente en varias asignaturas. Vamos a empezar mostrando las reglas del combate. Va a ser un combate a 6 rounds, no hay knockout, no puede haber golpes bajos de parte de ambos contendientes, espero que esto lo respeten. Y el jurado van a ser ustedes. Va a haber una encuesta en la cual cada participante de este seminario va a poder votar por un ganador. Los 6 rounds que vamos a estar viendo, exceso de burocracia, el round 1, el valor de la certificación, el round 2, el round 3 que es el coste, el round 4 la importancia del tamaño en cada uno de los modelos y en las organizaciones, 5 la documentación y el 6 la cobertura. Antes de empezar este combate los invito a ambos participantes, ambos contendientes que vayan al centro del RIMI y expliquen cada uno de los modelos. Empezamos primero con Juanjo. Gracias Jorge y buenas tardes, buenos días a todos, muchas gracias por participar. Presento un modelo que posiblemente no requiera presentación. CMMI es el modelo más difundido y más conocido del desarrollo y mantenimiento de software. Es un modelo basado en mejores prácticas de la industria. Esto que significa que no es un modelo teórico o académico, sino un modelo empírico surgido literalmente de la investigación de miles de proyectos de desarrollo y mantenimiento de software fallidos y exitosos, donde se entendió qué es lo que hizo que el proyecto falle y qué es lo que hizo que el proyecto tenga éxito. Esto fue ordenado dentro del modelo. Tiene un enfoque de proceso gestionado y predecible. Esto significa que muchas de las buenas prácticas que hoy aplicamos en el día a día de los proyectos, que tienen que ver con la estimación y el control del proyecto y la tomada de métricas del proyecto, debe también aplicar al proceso o a los diferentes componentes del proyecto. Es un modelo muy longevo, tiene más de 30 años en el mercado, ha ido evolucionando por supuesto en diferentes versiones, y tiene más de 5.000 evaluaciones vigentes. Las evaluaciones totales son muchas más, ya que las evaluaciones duran unos 3 años, en 4.500 organizaciones o más en los 5 continentes. Ha sido adoptado por grandes corporaciones transnacionales y pequeñas empresas, pymes, de 5 o 10 personas, y sin duda es el modelo de facto para el desarrollo y mantenimiento del software. Bien, Tomás, ahora por favor una explicación breve del modelo de Scrum. Buenas tardes a todos, yo estoy muy entusiasmado de participar en esta pelea, y además de representar a Scrum, Scrum es un marco simple para la gestión ágil de proyectos. En particular es la metodología ágil más popular usada en el mundo. Tiene más de 20 años en el mercado, y está sostenido por una organización mundial que se llama la Scrum Alliance, que cuenta casi con 200.000 miembros. Scrum nace del desarrollo de software y ha sido ampliamente aplicada al desarrollo de software, pero como tiene buenos resultados y genera mucho valor para las empresas, se ha extendido cada vez más en otros dominios que no sean en desarrollo de software. Bueno, gracias Tomás, y ahora sí vamos a comenzar la pelea. Les pido vayan al centro, por favor. Recuerden que esta es una pelea 6 rounds, sin knockout y sin golpes bajos, por favor. Vamos a empezar con el primer round, que es exceso de burocracia, y acá empieza atacando Tomás. Perfecto, me encanta esta temática para entrar en calor, el exceso de burocracia. Acá el tema con Scrum es que lo importante que tenemos que ver es que en ambientes cambiantes, como es el desarrollo de software, donde se requiere creatividad, en general se logra mejores resultados con pocas reglas y bastante autogestión, con mucha comunicación. Y esto es justamente lo que sostiene todo el marco de Scrum. En particular, Scrum es simple, lo podemos explicar en menos de una hora. Tiene tres roles, tres artefactos y cuatro rituales. Mientras, MMI predica procedimientos detallados, que tienen una multiplicidad de roles impresionante, y menciona varios documentos complejos. Entonces, Scrum, a todo este formalismo, contrapone mucha comunicación y retroalimentación constante, para ir mejorando. Por eso Scrum es exitoso, porque se basa en equipos autogestionados, a los cuales voy a dar bastante confianza. Algunos temas de CMMI que por ahí a mí siempre me hacen preguntarme es, por ejemplo, algunas definiciones de procedimiento, o de documento bastante complejo o crípticos. Yo me pregunto, ¿quién hoy necesita un plan de gestión de los datos del proyecto, como preconiza CMMI? Entonces, básicamente mi ataque es así. CMMI lleva a implementar una planificación bastante rígida y centralizada, con un control estricto de procedimientos complejos. Y eso me parece que hoy no va. Cuando hablamos de complejo, hay que entender qué significa esta palabra y para qué se utiliza complejidad. La complejidad depende de las necesidades. No es lo mismo una empresa de 50 personas que una empresa de 50.000 personas. Quizás ya mi contrincante piensa que sí, pero me parece que no es así. Claramente una empresa de 50.000 personas necesitará activos y una forma de trabajar que tendrá que ser más compleja, porque la empresa es más compleja. La idea es que para cada adaptación tenemos que adaptarnos a los requisitos de la organización. Respecto a la complejidad y de los procedimientos detallados, de hecho, el nivel 2 de CMMI ni siquiera exige la documentación de procedimientos. Los procedimientos son una cosa que aparecen en la organización recién en el nivel 3. Mencionaba Thomas el tema de gestión de datos. Le comento para su información que un plan de gestión de datos habla de cosas como la privacidad y la confidencialidad. Quizás piensa que son temas que no valen la pena profundizar, pero en general las empresas piensan que estos son temas importantes. La burocracia surge de la incorrecta interpretación del modelo al contexto de la organización. El modelo es único, pero está preparado para ser utilizado en múltiples situaciones. Lo importante acá es entender el contexto de la organización, el contexto del proyecto, y manipular así la complejidad de la implantación para que ésta sea útil. En lo particular, he evaluado personalmente implementaciones lean, implementaciones muy livianas, tremendamente exitosas del modelo en empresas de cuatro personas. Bueno, interesante, me parece interesante lo que propone Juanjo, pero me pregunto concretamente si existen casos reales donde implementar CMMI permitió simplificar el procedimiento de una organización. De hecho, existen muchísimos casos. De hecho, las empresas que más están viendo valor en CMMI al día de hoy son las pequeñas y medianas empresas. Las empresas de una a cien personas hoy son quienes más terreno han marcado en el último tiempo y son la mayoría hoy por hoy de las empresas que consumen el modelo. En el grupo Pragma, de hecho, tenemos experiencia en no pymes, sino micropymes de hasta cinco personas que han utilizado esto y con esto han simplificado sus procedimientos. Bien, señores, les pido que vuelvan a sus rincones, por favor. Vamos a pasar al round 2. ¿Y qué vamos a hablar en el round 2? Básicamente, el valor de la certificación. ¿Tiene algún sentido certificarse? ¿Para qué nos sirve? En este caso, les voy a pedir que vuelvan al centro y pasa al ataque CMMI. Excelente, Jorge. Muchas gracias por este round que va a ser sencillo. Este round tiene que ver con la importancia de la certificación y el reconocimiento internacional de esta certificación. Scampi, Scampi es el nombre del método de evaluación que se utiliza para niveles de madurez de CMMI, fue elaborado en conjunto con el modelo por el Instituto de Ingeniería de Software y son un framework integrado. ¿Esto qué significa? Que todos los resultados del Scampi son entregados al Instituto de Ingeniería de Software, que son auditados y de esta manera reconocidos internacionalmente. Esto ofrece a las empresas una mejor propuesta de negocio, porque se suma a los beneficios propios de la implantación de mejores prácticas que ha sido refinado durante 30 años, se suma el retorno de la inversión, el ROI ofrecido por la marca, que es alto y que de hecho ha sido medido. Hay papers que hablan sobre esto. Scamp, como algunos o muchos sabrán, es certificable, pero solo a nivel individuo. Y si bien las personas obviamente son fundamentales, estamos hablando de una industria de servicios, pero las empresas no solo requieren personas, requieren procesos para poder trabajar eficientemente. Ahora, la implementación de Scamp no es certificable y por eso entendemos que su valor a la hora de ganar licitaciones es entre poco y nulo. Bueno, 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 en este tema yo escucho y sé que el público está conmigo en eso. Ahí me diferencio muchísimo de Juanjo, porque el mayor capital de una organización sí está en sus personas. Y para mí no en sus procesos. Y Scram y las metodologías ágiles en general, por eso propone certificaciones personales. Podemos mencionar el Certified Scram Master de la Scram Alliance o la nueva certificación de Agile Certified Practitioner del PMI, que está desde el año pasado. Y el valor de los resultados cuando aplicamos Scram se dan a muy corto plazo. No con un retorno a varios años, a tres años, como puede pasar en proyectos de implementación de SMI. Ahí estamos hablando, cuando implementamos Scram, que tiene un mecanismo de desarrollo en iteraciones de una a cuatro semanas, que desde las primeras iteraciones voy a tener resultado de valor y mejora para la organización. Lo que me ha pasado en mi experiencia es que a veces la certificación de SMI es solo una cáscara, donde tratamos de cumplir con todo lo que se pide, enmascarando un poquito la realidad. Se hacen los papeles para presentar las evidencias, pero la realidad es otra. Cuando realmente estamos apremiados por el tiempo, no cumplimos con todo ese gran dibujo. Hay otro tema que a mí me da un poco de... Me divierte un poco que el Software Engineering Institute, que sostiene el SMMI, está principalmente sostenido por dinosaurios. Es gente que sí, programaron y programaron un montón, desarrollaron aplicaciones, pero para mí la última vez que lo hicieron fue con tarjeta perforada. Y eso es poco adecuado para la tecnología de hoy, las tecnologías actuales. Estoy hablando de modelo donde desarrollo aplicaciones para tiendas online, startups, emprendimientos, donde tengo tiempo muy cortos, o algunas técnicas de puesta en producción continuas. Y me pregunto si esa gente, que seguramente tiene mucha experiencia, conoce la realidad de este tipo de desarrollo. Por mi lado he participado en licitaciones, ya que mi amigo Juanjo hablaba de cuál es el valor de Scrum para ganar licitaciones. Yo he participado en licitaciones donde se pedía explícitamente el uso de Scrum o de metodologías ágiles. Y también me ha tocado que me pidieron consejos o asesoramiento en obras sociales de Argentina, de primer nivel, y petroleras también de primer nivel, para ellos querían modificar su proceso de compras y de licitaciones para poder introducir modelos ágiles de contratación. Entonces eso demuestra que hoy por hoy está cambiando la manera de licitar y cada vez más en el desarrollo vamos a ver más las metodologías ágiles. Y para terminar, como que el diferenciar para ganar negocios, para mí pasa cada vez más por la reputación, la reputación de los individuos que después van a desarrollar este software y la reputación en las redes sociales de las empresas. Cada vez más las empresas que van a contratar software miran eso. y eso para mí va pesando cada vez más que un sello a nivel organizacional como puede ser SMMI. Dos cosas para rescatar de lo que dice Tomás. Primero, el tema de los dinosaurios. Me parece bastante simpático. Me parece que Tomás confunde la experiencia con la artrosis. No sé qué edad tienes ahora, Tomás, pero gracias a, afortunadamente, este webinar se está grabando. Volvamos a escucharlo cuando tengas 50 años. Vamos a ver si en ese momento te consideras una persona dinosauria o una persona experiente. Respecto del otro punto, me pregunto cuántos contratos millonarios de outsourcing, de desarrollo y mantenimiento de software, se han logrado gracias a la reputación de redes sociales y cuánto pesa los tweets que envían los individuos que pertenecen a una organización en las tablas de calificación de licitaciones de las empresas. Y ahí devuelvo la pregunta directamente, ¿no? Dudo que solo por cumplirse el MMI vas a ganar una licitación. No tengo duda de eso. Señores, les recuerdo, por favor, no encarar con golpes bajos. Los voy a tener que separar si van a seguir llevando este tipo de conversación y preguntando por edad y otros temas. Sí, por favor. Vamos a pasar al round 3, ¿sí? Y ya estamos llegando a la mitad de la pelea. Y vamos a estar hablando acá o van a estar peleándose acá por el tema del costo. Supongo que la implementación de ninguno de estos modelos es gratuito y todo le cuesta a las organizaciones una erogación importante. ¿Y se justifica esa erogación en función de lo que quieren implementar? Acá le pido, por favor, a Scrum, que comience el combate. Bueno, bueno, desde mis 36 años les cuento que esta pelea me empieza a gustar. Estoy entrando en calor. Y respecto a este round, sobre el costo, es bastante simple el tema. Scrum se puede implementar muy rápidamente, al corto plazo, con muy poca inversión, pero logrando beneficios ya muy importantes. Para explicar eso, les puedo contar que en la mayoría de las organizaciones podemos empezar mañana a implementar Scrum y lo podemos hacer con muy pocos medios, por ahí con un taco de post-it o alguna herramienta gratuita. Yo implementé Scrum en varias petroleras internacionales con dos días de capacitación y menos de 150 pesos argentinos, o lo que sería 25 euros de materiales. Cuando comparamos eso para CMMI, primero hay que planificar el diagnóstico y después, y después, y después, y no termina más. Y los costos siguen. Entonces, los costos para Scrum son un poquito para una capacitación inicial y algo de acompañamiento. Pero la gran fuerza de Scrum es que se aprende caminando, haciéndolo, ejecutándolos. Los mejores libros y herramientas para CMMI son totalmente gratuitos y hay muchísimo disponible en Internet y varios muy recomendables. Por otro lado, podemos ver que no hay CMMI en startups, en emprendimientos en general. ¿Por qué eso? Porque no entra en la ecuación del retorno rápido y el time to market corto. Siempre CMMI lleva mucho tiempo de implementación y los resultados son a largo plazo. Eso es la diferencia, la gran diferencia, que Scrum da resultados ya. Desde la primera iteración, el primer par de semanas que estoy trabajando, voy a notar problemas que emergen y que me obligan a tomar decisiones para solucionarlo y mejorar la empresa y mejorar la velocidad de mi equipo de desarrollo. Entonces, mi ataque es este. Implementar CMMI es costoso y es un proceso muy largo. Con lo cual, mi conclusión es que solo vale para empresas grandes. Me llama la atención que Tomás, que conoce empresas grandes como petroleras, que son empresas que pueden tener fácilmente 20.000 o 30.000 empleados, diga que se ha implementado Scrum con 25 euros. Me gustaría ver un poco cuánto alcanza 25 euros para implementar algo en una empresa de 30.000 personas, excepto que la implementación sea un alcance ínfimo. Respecto del diagnóstico en el cual Tomás hizo tanto énfasis, uno de los dinosaurios a los cuales hacía mención mi querido Tomás, que es Watts Humphrey, uno de los grandes popes de la ingeniería de software, decía que si no sé dónde estoy, un mapa me sirve de muy poco. Y es por eso que los diagnósticos son fundamentales, porque el mapa lo tengo, pero necesito saber en dónde estoy parado. Los costos luego se ajustan a cada empresa y al alcance de la implementación. Si quiero implementar Scrum a una sola persona, posiblemente 25 euros alcancen. Si la quiero implementar para 10.000, posiblemente no. Y de hecho esos 25 euros son una inversión inicial que en CMMI no existe, ya que el libro de CMMI es gratis. También CMMI puede implementarse con personal interno. No es necesario consultores externos si este conocimiento existe en la organización. Como tampoco se necesita consultores Scrum si se conoce de Scrum en la organización. Si no se conoce de CMMI, se puede utilizar lo que llamamos en el grupo consultores a modo cirujano, donde el trabajo se hace internamente y un consultor muy especializado interviene muy puntualmente para gestionar las dudas o para hacer una corrección de rumbo si es necesaria. Las herramientas para implementar CMMI son mínimas y son las mínimas que se utilizan comúnmente en una empresa como Office, Microsoft Office, Excel, PowerPoint y Correo Electrónico. Obviamente hay más herramientas, pero no son necesarias. Se implementan si se necesitan. Por otro lado, existen subsidios para CMMI que con más o menos fuerza acompañan estas implementaciones. En Argentina, por ejemplo, existen subsidios que se llaman Fonsoft, en España subsidios que se llaman Avanza. No desconozco, al menos, pero me parece que no, que haya subsidios para Scrum. Y respecto al tiempo del retorno de la inversión, hay implementaciones muy efectivas de niveles 2 de madurez, que es el primer nivel de CMMI, que se han hecho en periodos de 6 o 8 meses. Y este número, 6 o 8 meses, son datos oficiales del Instituto de Ingeniería de Software. Buenísimo. Con los datos oficiales quizá podemos aclarar alguna duda mía, que es la verdadera pregunta, para saber si el costo realmente de CMMI vale la pena. Sería interesante saber si en época de crisis económica se siguen certificando con CMMI muchas empresas. Como sucede mucho en las crisis, hay menos de muchas cosas y también hay menos de CMMI. No tengo presente alguna estadística oficial, pero sí puedo contar mi propia experiencia. Como comentaba Jorge al principio, he hecho evaluaciones en más de 50 empresas y según mis propias estadísticas, arriba de un 75, casi un 80% de las empresas optan por una recertificación. Con lo cual, el nivel de certificación en las crisis es alto. les pido ahora que vayan a sus rincones. Hemos llegado a la mitad de la pelea, estoy viendo a los púgiles bastante cansados, pero animados y con muchas ganas de seguir. Así que vamos a encarar los próximos tres rounds de una manera mucho más fuerte y más intensa. Les recuerdo un poco que al finalizar el combate se va a poder elegir el ganador a través del sondeo y van a poder realizar preguntas a cada uno de los contendientes para tener una conclusión final. Vamos a pasar al round 4 y acá vamos a hablar un poco del tamaño. ¿Es aplicable CMMI a todo tipo de organizaciones? ¿Es aplicable CRAM a organizaciones grandes? Un poco esa es la pregunta que se ve en el curado y que me gustaría que empiece atacando CMMI. Muchas gracias Jorge. De hecho es un round bastante interesante. este round considera la adaptabilidad de estos modelos en pequeñas y en grandes organizaciones. Para los que no sabían el CMM que fue el propulsor de CMMI surgió como un tema de investigación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos con lo cual inicialmente el modelo fue concebido para los grandes los gigantescos proyectos de desarrollo no solamente de software sino también de hardware. sin embargo CMMI se ha implementado muy exitosamente en pymes en pequeñas y medianas empresas que al día de hoy son más del 70% de las implementaciones actuales. Para grandes emprendimientos entiendo que existe el CRAM de scrams pero es algo muy complejo y que pocas veces se ha implementado con éxito. CMMI ha aprobado su valor en organizaciones muy complejas y en proyectos de gran tamaño donde participan cientos o miles o decenas de miles de personas en múltiples locaciones. El Departamento de Defensa no ha diseñado cohetes a Rusia con scrams. Por eso pienso que scrams está muy bien pero para cosas sencillas. Debo reconocer que lindo golpe de Juanjo pero bueno lo voy a esquivar y no me va a doer nada. Scram multiplica sus beneficios en equipo de 4 a 10 personas. Eso es la verdad y es ahí donde genera todos sus buenos resultados. Pero scrams se implementa de abajo hacia arriba bottom up sería en inglés. ¿Por qué? Porque escala perfectamente combinando esos equipos chiquitos flexibles y autogestionados. No quiere decir que no puede obtener grupos enormes de desarrollo formado de subequipos de 4 a 10 personas. Y por otro lado hay una cosa que es muy difícil en empresas grandes que son los cambios constantes. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los desarrollos de software? También además de los cambios constantes el descubrimiento continuo del producto a desarrollar. Yo no conozco desarrollo donde sé de antemano lo que se va a desarrollar. Y finalmente que el trabajo de desarrollo de software es un trabajo creativo y esos cambios descubrimiento y creatividad no son cosas que se pueden manejar de forma centralizada. Son demasiado complejos o son cosas que no se pueden controlar o normar o ocurrir de acuerdo a procedimientos. En particular CMMI define un comité de control de cambio para manejar todos los cambios respecto a un alcance que se acordó en el desarrollo. Y mi pregunta es si eso escala para cientos de personas. ¿Cómo hago en desarrollo grande o con equipo muy grande para manejar con un solo cuello de botella que sería este comité de control de cambio todos los cambios que van surgiendo? Concretamente eso termina que o los cambios no pasan por ese circuito o solamente puedo hacer pocos cambios al año y en realidad me pierdo toda la riqueza de aportar valor distinto a lo que estaba previsto al principio. Mi amigo Juanjo menciona el Scrum de Scrums como un mecanismo de escalamiento de Scrum y es uno de verdad que funciona muy bien pero hay varios otros mecanismos demostrados para escalar Scrum con éxito Puedo mencionar por ejemplo dos casos dos empresas bastante conocidas una es Spotify que por ahí conocen es el sitio web donde puedo escuchar música online que hubo hace poco una publicación sobre este tema donde hablan de 30 equipos de desarrollo en 6 ciudades representando más de contando son más de 250 personas en los temas tecnológicos y bueno todo eso trabajan con Scrum y tienen mecanismo muy interesante de cómo se organizan y cómo van sumando y coordinando todos esos mini equipos flexibles el otro caso de Yahoo que ya tiene mucho más años de desarrollo de Agile que en varios papers mencionan 150 equipos distribuidos en 3 continentes trabajando en conjunto con Scrum y con otras metodologías ágiles otro punto interesante escuché muy atentamente lo que contaba Juanjo porque la verdad que habla muy bien además de estar equivocado en algunos puntos él mencionó el departamento de defensa de Estados Unidos y justamente que casualidad este departamento de defensa de Estados Unidos impuso el año pasado que todas las contrataciones de desarrollo de software de este departamento que sea obligatorio que el modelo de desarrollo sea ágil qué casualidad ¿no? mi amigo mi querido amigo Tomás de 36 años está lamentablemente desinformado lo que el departamento de defensa impuso es la integración de ambos modelos pero el mayor contratista de software y hardware del todo el mundo no acepta proveedores que solo tengan Scrum y bueno hablando de dinosaurio es cuestión de tiempo en algún momento van a abrir los ojos y van a ver cuál es lo más beneficioso para ellos bueno bueno les pido un poco de contención por favor que todavía nos quedan dos rounds y son bastante duros también ¿sí? le dije que referencias a la edad o estar equivocado por favor las dejan afuera de este combate vamos a pasar al round 5 y acá vamos a hablar un poco de documentación este es un tema que particularmente me gusta estamos hablando siempre de que el exceso de burocracia puede impactar en los proyectos y justamente la documentación es algo que a veces se lo asocia con el exceso de burocracia ¿sí? vale la pena documentar tenemos que documentar todo vamos a perder más tiempo en documentar que en desarrollar o en probar una aplicación a ver en este caso voy a dejar que primero ataque Scrum bueno no sé si tiene mucho sentido hacer este round porque la verdad es muy fácil no sé si hace falta pelear en esto ¿seguimos igual? por favor bueno listo Scrum considera que el entendimiento compartido y el software funcionando tiene mucho más valor que la documentación completa entonces por eso Scrum apuesta a la transparencia y a la comunicación cara a cara para eso no se necesita esconder atrás de documentos complejos como por ejemplo para pedir un cambio ¿no? eso en CMMI tiene efectos nefastos porque mantener la trazabilidad por ejemplo mantener la trazabilidad documentada de todos los requerimientos y los cambios es una tarea exponencial cuando se van sucediendo los cambios tengo que sostener con documento el pedido de cambio del pedido de cambio del pedido de cambio del requisito ¿no? entonces Scrum con sus ciclos cortos de desarrollo inferior a un mes de duración genera su verdadero valor ¿por qué? porque se permite digamos el verdadero valor se encuentra revisando software funcionando y con mecanismo de retroalimentación donde los usuarios o sus representantes o el negocio va definiendo va dando retroalimentación explicando lo que está bueno o lo que se puede mejorar o lo que no está bueno y eso se hace sobre el software funcionando y no revisando documentos y algún tema con CMMI es que en mi experiencia en la mayoría de los casos la documentación pesada que estamos hablando únicamente sirve como evidencia en la escena del crimen para los scampi las 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 evaluaciones de de cómo estoy adhiriendo al modelo y es su único valor entonces con CMMI nos las pasamos en una planilla y documento que nadie usa y que no aporta valor coincido con mi contendiente Tomás que la comunicación es fundamental la comunicación es fundamental pero tanto la comunicación oral como la comunicación escrita lo que tienes que aprender Tomás es cuando sirve cada una no se puede ser talibán de scrum no se puede ser talibán de la comunicación oral hablabas de la burocracia de la trazabilidad CMMI dice que tiene que haber trazabilidad pero permite que la empresa que implementa CMMI decir el nivel de granularidad que desea utilizar con lo cual si esto se convierte en un caos es por decisión de la empresa no por decisión de CMMI ¿qué pasa con los acuerdos orales y este entendimiento mutuo? con la rotación de personal que en nuestra industria es muy común los acuerdos orales se desdibujan muchísimo y en las grandes organizaciones los acuerdos documentados implican generar consenso de muchos actores que es fundamental para avanzar y voy a hacer un pequeño paréntesis de una experiencia que me sucedió estos días hemos finalizado aquí en España un proyecto para un cliente de un cuadro de mando nada que ver con CMMI cuando hicimos la estimación del proyecto preguntamos ¿qué tanto se conocían los objetivos del proyecto? porque como sabrán los cuadros de mando generan métricas en base a los objetivos de la dirección y de las áreas nos dijeron no, no si por supuesto se conocen los conocemos todos planificamos una semana terminamos trabajando cinco semanas en el tema porque cuando estos objetivos se bajaron a papel el entendimiento era completamente diferente del entendimiento que se tenía en forma oral respecto de la evidencia para el Stampy Stampy tiene que ser transparente y se las arregla con la documentación que existe me parece ridículo generar documentos que se tienen que utilizar durante años para ser vistos en un Stampy que dura dos semanas o sea que un documento se utilice dos semanas cada tres años realmente no tiene un buen retorno de la inversión y si el Stampy exige documentación adicional solo para el Stampy está mal conducido yo me pregunto Tomás ¿cómo sería una empresa de pura cultura oral? y me pregunto también si tus objetivos anuales bajo los cuales luego se te paga el variable ¿se acuerdan con un entendimiento común? ¿se acuerdan con un entendimiento compartido? ¿o se documentan por escrito? bueno me encantaría tener otro otro pelea para hablar del tema de estimación porque ahí hay mucho para hablar y también sobre el tema de objetivos personales en lugar de objetivos de equipo ¿no? pero bueno yo la duda que me queda después de esta linda charla es que con iteraciones de una semana de desarrollo ¿qué tiempo deja SMMI para desarrollar después de documentar? ¿hay tiempo para hacer algo? se me me deja exactamente los mismos tiempos que su plan señores a sus rincones por favor vamos a encartar el último round y este último round va a estar asociado con un poco con las conclusiones y es decir ¿qué tipo de organización hace falta para cada tipo de modelo? o sea ¿cuál es la cobertura? ¿cuál es la expansión que tiene cada modelo en función de los aspectos del desarrollo del software? y acá tenemos que hablar tanto de SMMI o Scrum va a cubrir todos los aspectos que necesita cada organización para todo su ciclo de vida de desarrollo ¿bien? en este caso voy a dejar que ataque primero SMMI muchas gracias Jorge este round es interesante porque considera el alcance de las prácticas de ambos modelos el Scrum es básicamente un método de gestión es útil o muy útil o tremendamente útil o lo que quieran pero es un modelo que no provee guías para aspectos claves como el desarrollo de software es un modelo que básicamente ataca un 10% de la problemática del desarrollo del software que tiene que ver precisamente con la gestión SMMI va mucho más allá SMMI ayuda a implementar no solamente temas de gestión sino temas fundamentales como la ingeniería del software las mediciones la gestión de la configuración da ayuda para entender cómo se desarrolla cómo se genera una arquitectura cómo se genera testing todos los aspectos claves para el desarrollo y el mantenimiento del software la gestión es fundamental y de hecho todos conoceremos casos de proyectos fallidos debido a una mala gestión pero un proyecto de ingeniería es un proyecto de ingeniería no es un proyecto de gestión por eso creo que Scrum complementa SMMI en aspectos de gestión ágil pero se queda claramente corto en el otro 90% del proyecto pero, pero, pero árbitro eso es un golpe bajo ¿no? está pidiendo Scrum que haga cosas o sea como si estuviéramos pidiendo a un destornillador que martille obviamente que Scrum es un marco de gestión pero si vamos por este camino SMMI tampoco habla de ciertas prácticas fundamentales en el desarrollo moderno como por ejemplo la experiencia de usuario la integración continua no hay nada en todo el librito de SMMI además yo creo y estoy convencido en el fondo que no hay una sola respuesta a las problemáticas más técnicas del desarrollo Scrum da el marco de gestión justamente para ir construyendo y calibrando de a poquito en cada iteración un poco más para ir construyendo esas prácticas más de ingeniería o de desarrollo más técnico y lo que da Scrum es un marco donde puedo experimentar con poco riego probando estas temáticas de ingeniería probando un rato y después reflexionando y aprendiendo de eso entonces puedo ir probando una práctica después la evalúo la descarto o la sigo mejorando por otro lado Scrum se combina naturalmente con prácticas técnicas como por ejemplo las prácticas de extreme programming y hay muchísimas prácticas ágiles alrededor de Scrum que naturalmente se usan que son muy potentes para temas de análisis como visual story mapping por ejemplo o impact mapping tema de integración integración continua y para pruebas test driven development automatización de pruebas de aceptación etcétera entonces hay muchas cosas que se pueden sumar a Scrum para manejar tranquilamente y cada vez mejor los proyectos de desarrollo pedirle a CMMI que abarque todas las tecnologías Tomás es no entender la diferencia entre un modelo y una instancia de modelo para cada proyecto su tecnología CMMI lo que hace es proveer el marco y bueno un lindo marco para colgar en la pared y mirarlo de lejos en todo caso porque técnicamente está desactualizado árbitro árbitro señores va a su rincón y vamos a terminar esta pelea porque se está volviendo un poco sangrienta bien les cuento a los participantes les recuerdo que son jurados bien y pueden elegir el ganador ya está abierto el sondeo para que ustedes puedan votar básicamente el ganador va a recibir el estímulo que de los 246 participantes que están adelante en este webinar van a elegir un ganador con lo cual el resultado del sondeo lo vamos a mostrar o lo vamos a decir al final de la charla bien ¿cómo veo a los púfiles? los veo enteros con la frente alta ahí quieren ganar los dos vamos a ver cómo termina esto para ayudar en el sondeo y a las preguntas voy a plantear un poco algún resumen de lo que estuvimos viendo de la pelea del 6 round vimos el primer round que era exceso de burocracia bien y en este caso cada uno estuvo justificando su modelo en cierta manera vimos que Scrum en este sentido es más sencillo y CMMI puede serlo dependiendo del tipo de implementación y el área de la organización que se esté tomando y cuál es el nivel de profundidad que se requiera de la metodología en el round 2 estuvieron debatiendo sobre el valor de la certificación bien por un lado es MMI que provee certificaciones a nivel empresa bien y Scrum a nivel individuo ¿sí? y ambas certificaciones pueden ser importantes dependiendo del ámbito en el que se requiera en el round 3 estuvimos hablando del costo bien con respecto al costo lo que estuvimos lo que estuvieron debatiendo es que Scrum tiene time to market más cortos son ciclos más cortos en el caso de CMMI el costo está relacionado más a las necesidades de consultoría y Scampi de cada organización en el round 4 estuvieron debatiendo sobre la importancia del tamaño CMMI se aplicaba en tonos enormes y muy pequeños también y Scrum va escalando desde ambientes más pequeños hasta ambientes mayores en el round 5 estuvimos hablando estuvimos debatiendo sobre la documentación bien Scrum privilegia acuerdos orales y entendimiento compartido mientras que CMMI privilegia los acuerdos formales y esto cada uno de los aspectos tiene sus ventajas y desventajas y en el round 6 el último estuvieron hablando sobre la cobertura hasta que los dejé porque después los tuve que separar quién cubría más y qué aspectos del desarrollo y del ciclo de vida de desarrollo podía cubrir cada modelo desarrollo y el mantenimiento bien Scrum se enfoca más a los aspectos de gestión y CMMI a los aspectos de desarrollo y mantenimiento en general bien bueno les recuerdo también que pueden hacer las preguntas a través del panel bien mientras tanto si les parece vamos compartiendo algunas conclusiones que estuvimos sacando o que podemos sacar de esta charla cada uno va a llevar sus propias conclusiones de acuerdo a lo que escucharon esto es un poco para tener un marco general por un lado es posible integrar a ambos modelos va a depender del contexto y de la forma que quiera engarar la organización cada una de las prácticas por otro lado lo que podemos ver es que CMMI se informa en qué hacen los proyectos bien de qué manera los voy gestionando y Scrum se enfoca en el cómo por otro lado Scrum se orienta a la priorización al cliente privilegia al cliente y los acuerdos orales y compartidos con respecto a la formalización de actividades o formalización de procesos en cada uno de los aspectos CMMI se orienta a los procesos sobre todo procesos internos e incremento de productividad de la organización en general pero cualquiera de los dos modelos tomemos MMI o tomemos Scrum está claro que componen una caja de herramientas que yo puedo utilizar de acuerdo al contexto con lo cual no priorizaría un modelo sobre el otro bien bueno ahora pasamos a las preguntas si les parece adelante hola Juanjo lo tomas bueno Ana pregunta si esos dos modelos CMMI y Scrum solo se utilizan en proyectos de software o pueden extrapolarse a otro tipo de proyectos comienzas tú tomas dale Scrum nace en el desarrollo del software en los años 91 93 pero como es un marco de gestión que no determina ningún procedimiento de ingeniería o ningún tema técnico es extrapolable y de hecho se extrapola a varios otros dominios y cada vez se encuentra más en la web ejemplo de esto yo personalmente lo he visto en organizaciones no gubernamentales he leído papers para organizar trabajo de voluntarios en iglesias he trabajado con diseñadores gráficos con Scrum y después se escucha en el dominio médico en Francia en particular hay mucha implementación exitosa de Scrum y en todos los lugares donde puedo gestionar con equipos autogestionados que se pueden organizar para trabajar en interacciones y que buscan mejorar o aportar cada vez más valor a su organización o a sus objetivos respecto de CMMI de hecho el éxito del modelo hizo que CMMI abra sus cursales de hecho hay tres modelos hoy el que conocemos y el objeto del webinar que es CMMI para desarrollo pero también hay un CMMI para adquisiciones que es para empresas que no desarrollan software sino que externalizan típicamente esta función y hay otro modelo muy interesante que es CMMI para servicios que se puede aplicar en forma genérica para cualquier tipo de servicio sea este desarrollo o cualquier otra cosa así que el ámbito de aplicación es bastante amplio Vale Andrés pregunta que si es cierto que CMMI lo único que asegura es que el proceso por ejemplo la construcción de software se hace de la misma forma independiente si se realiza mal o bien No estoy seguro si entiendo la pregunta por empezar CMMI no es lo único que lo asegura hay un montón de cosas que aseguran que un proceso se hace en forma repetida lo que asegura que un proceso sea predictivo es el hecho de poder controlarlo y medirlo y medir el desvío más allá de si esto simplemente con CMMI o no Finia pregunta ¿Cómo se maneja en Scrum en la situación para saber los costes y tiempos para alimentar en los proyectos? Bien esta es una temática muy interesante y voy a hacer otra pregunta que es cómo se manejan en otro proyecto que no tienen modelos ágiles para predecir una cosa que no es predecible muchas veces sabemos y si nos miramos todos a los ojos sabemos que las estimaciones dan resultado terrible hay un montón de estudios que demuestran eso por ejemplo el el Caos Report del Standish Group que hace una encuesta en todo el mundo a proyectos de desarrollo y de tecnología donde sale que el promedio de desvío de estimaciones es del 41% en los proyectos ¿no? entonces yo me pregunto ¿cuál es el valor de estimaciones tan erróneas? ¿no? y por otro lado si bien estoy trabajando en iteraciones yo puedo saber en cualquier iteraciones puedo determinar cuánto me va a llevar el proyecto puedo hacer una estimación de alto nivel de todo lo que necesito para terminar el proyecto la diferencia es que en cada iteración voy a tener oportunidad de aportar cambio a esa gran lista de requisitos para construir un software ¿no? entonces cada vez que voy a a empezar una nueva iteración voy a tener la oportunidad de volver a estimar eso de volver a predecir a alto nivel esta duración o este costo final del proyecto y voy a poder dejar al negocio la decisión de incorporar o no los cambios muchas gracias otra pregunta respecto al Scrum y la documentación en torno a la documentación de Scrum ya que se permita perdón ya que se permite hacer seguimientos de todos los requerimientos y regresar métricas ¿no es que todo quede de manera oral? ¿o sí? no sé si entiendo bien la pregunta si todo queda en comunicaciones orales ¿esa es la pregunta? sí bueno yo creo que cada equipo y cada organización tiene que encontrar su estilo y no hay uno que funcione para todos ¿no? entonces yo he visto implementaciones de Scrum donde se empieza por ahí con un tablero muy simple de trabajo y después a medida que vamos mejorando y encontrando problemas definimos y implementamos algunas métricas que nos sirven para abrir los ojos y encontrar soluciones a problemas ¿no? y a veces se complejiza un poco con la incorporando herramientas que nos automaticen esta recolección de métricas hay un montón de cosas que se pueden mirar como la velocidad la cantidad de defecto introducido las veces que se rompe la aplicación cuando estoy haciendo integraciones continuas o este estilo de prácticas entonces sí hay muchas cosas que se ven en el momento en las reuniones diarias por ejemplo los problemas se hablan en forma oral pero también el equipo va a ir encontrando de a poco cuáles son las métricas o las cosas que tiene que registrar para mejorar para comunicar o para verlo con la alta gerencia de su empresa por ejemplo vale perfecto necesariamente estos para los dos son mutuamente excluyentes definitivamente no de hecho son terriblemente complementarios y son complementarios en dos niveles primero que cuando CMMI habla de gestión y de prácticas de gestión estas perfectamente pueden ser implementadas utilizando Scrum y en el grupo Pragma tenemos experiencia en implementaciones de CMMI con prácticas de gestión de Scrum pero también puede utilizarse en un segundo nivel que es utilizando Scrum para la gestión del proyecto CMMI y de hecho tenemos experiencia también en implementaciones ágiles de CMMI que pueden a su vez tener gestión con Scrum o una gestión más tradicional si yo complemento acá un poco la respuesta de Juanjo que él menciona la experiencia que tenemos en el grupo Pragma estuve muy metido en este proyecto donde certificamos nivel 2 un grupo de desarrollo que se maneja con Scrum y de hecho recertificamos después también entonces en este caso y en otra experiencia yo creo que no hay que excluir uno del otro son cajas de herramientas y hay que ver cuáles de las herramientas selecciono de uno y de otro modelo y cómo hago para hacerlas compatibles por ahí en el caso de implementar CMMI voy a tener que tener cierta creatividad para dejar evidencia de algunas cosas que en Scrum se dejan en forma de comunicación oral o con evidencia que por ahí tengo que encontrar la vuelta para que queden bien trazable y como evidencia para las evaluaciones vale también para ambos ¿cuál es el periodo de formación requerido en cada una de las metodologías? para CMMI depende el uso que se le dé a la formación hay cursos oficiales del Instituto de Ingeniería de Software uno que se llama Introducción a CMMI que dura dos días y medio pero este es un curso completo de todos los niveles de madurez del uno al cinco si no vamos a implementar todo no necesitamos todo con un día quizás día y medio de formación inicial se puede comenzar a trabajar bueno para Scrum yo hace ocho años que me estoy formando y me considero como un principiante en eso digamos que la formación es eterna eso es un camino los marcos ágiles o las metodologías ágiles son un camino de ida donde aprendes todos los días y en cada iteración sin embargo para empezar a entrar a este camino no es necesario mucha capacitación formal por ejemplo la certificación del Scrum Alliance que se llama Certified Scrum Master es una formación de dos días con un examen y después la certificación formal y que presenta el modelo que es bastante simple y algunas cuestiones más como para ir empezando a probar y Scrum es probar y equivocarse y probar y aprender no hay mucha otra ciencia vale perfecto ¿cómo se aplica Scrum en un contrato de costes y plazo fijo? a ver yo si voy a desarrollar software por primera vez para una empresa que no está acostumbrada a los modelos ágiles va a ser complicado que cambien su cultura y que contraten proyectos de desarrollo ágiles en esta modalidad primero tengo que demostrar resultados generar la confianza con el cliente para de a poco hacer evolucionar la forma de contrataciones tenemos dos extremos ¿no? el extremo más tradicional donde se contrata un proyecto llaves en mano con un alcance un tiempo y un costo cerrado y el otro extremo que es contrato time and material contrato iteraciones de dos semanas de un equipo de esta característica y lo voy pagando por iteraciones independientemente del alcance para transitar de un extremo a otro hay que demostrar resultados y ganarse la confianza no es un cambio directo en general cuesta pero en mi experiencia se puede como ir avanzando en esta dirección Juanjo creo que comentaste que CMMI incrementa la productividad ¿cómo se llama? de hecho no lo comento yo estoy haciendo referencia a papers del instituto de ingeniería de software que comentan esto estos son estudios que se han hecho en base a la implementación de CMMI tiene que ver con hay un dicho de mi país de Argentina gran productor ganadero que es que el ojo del amo engorda al ganado es decir que cuando miro algo esto se pone en caja el hecho de poder medir y implementar prácticas de mejora continua tienen un efecto muy positivo en la productividad y estos resultados nuevamente han sido documentados en papers de investigación ¿cuál sería la principal dificultad a la hora de implementar cada uno de los dos modelos? ¿todo más quiere comenzar? bueno Scrum en general es un implementar Scrum en una empresa que no está acostumbrado a eso en general es bastante revolucionario en particular en Argentina y creo yo conozco más el mercado argentino por ahí en España debe ser parecido es cambiar la cultura que hay de liderazgo y de control y de asignación de tareas por un solo líder y dejar libertad y poder de elección a un equipo autogestionado es algo que es complicado en general entonces mi experiencia que está bueno hacerlo de abajo hacia arriba en una empresa de hacer pruebas piloto implementando Scrum y de a poco con los resultados que suelen ser buenos la gente se va contagiando va viendo que las cosas funcionan bien de esta forma y de a poco se cambia la cultura para poder implementar eso pero en general cuesta por el cambio cultural coincido en el caso de SMEMI que el aspecto cultural es posiblemente lo más complejo SMEMI aboga por un modelo orientado un modelo de organización orientado a procesos y esto es difícil para mucha gente también es difícil muchas veces entender que tiene que generar cierta información que no es útil a nivel local digamos en su trabajo del día a día pero que esta información es fundamental para el jefe o para el jefe de su jefe entonces estos son aspectos que a veces cuesta implantar ¿Qué pasa en un proyecto con Scrum y la rotación de personal si no se tiene comunicación para en un futuro cambios? Bien ahí hay un tema digamos de atacar el atacar el síntoma o atacar la causa de la rotación hubo hace pocas semanas unas publicaciones interesantes sobre la satisfacción de los desarrolladores trabajando en distintas metodologías y con las metodologías ágiles se nota mucho mejor satisfacción y la gente está contenta de trabajar eso tiene que ver con lo que comentaba de autogestión de tener más poder y más dominio de tu trabajo y de tu compromiso y todo eso entonces una cosa es que la implementación de metodologías ágiles en general a largo plazo va a disminuir la rotación de personal justamente porque la gente se siente mejor y trabaja con más ganas eso por un lado y por otro lado en el caso de rotación del síntoma del síntoma Scrum tiene mucha comunicación a través de distintos rituales como la reunión diaria donde todo el equipo se junta y comunica sobre sus tareas que suelen disparar mucha colaboración entonces cuando alguien se va de un equipo y entra alguien nuevo todos esos mecanismos de mucha comunicación ayudan a simplificar el periodo de transición o la inducción o formar la nueva persona y en esto yo he visto muy buenos resultados para incorporar gente nueva vale en CMMI ¿qué tipo de empresas llegan a nivel de madurez 5? ¿cuánto dura llegar a este nivel? es una buena pregunta típicamente el esfuerzo para una organización media de vuelta esto depende terriblemente de la organización para pasar de un nivel de madurez a otro puede ser entre 8 a 18 meses es decir que por cada nivel de madurez eso es aproximadamente lo que se tarda es posible compactar esto un poco hay empresas que no pasan por cada uno de estos niveles no es que hacen 2, 3, 4, 5 muchas van directo al 3 la mayoría no se detiene en el nivel 4 por temas técnicos que puedo comentar luego con lo cual si sumamos en unos 3 años es posible llegar al nivel 5 y esto es razonable piensen que el nivel 5 habla de una gestión cuantitativa de los procesos críticos de la organización esto es un cambio cultural fundamental que no se logra de un día para otro Scrum es un cambio de cultura que depende de las personas que se adapten y que a su vez que el proyecto sea exitoso ¿cómo hacer que toda la gente asuma este cambio de forma responsable? acá no hay mucha ciencia es verdad que hay algunos casos donde hay personas que por su naturaleza no cuadra en este modelo gente que le gusta que alguien tome decisiones para cada uno y asigne tareas y no comprometerse demasiado con esas tareas yo prefiero que otro estime lo que tengo que hacer y le estima si no cumplo con esto será cuestión del que estimo porque estimo mal pero en general implementar Scrum es algo bastante viral y los buenos resultados hacen que la gente se suba al barco cuando veo proyectos en crisis que tienen muchos meses o años sin ningún resultado y implemento Scrum y al mes tengo cosas en producción y los usuarios están contentos ahí la gente se sube y quiere trabajar de esta forma entonces hay que dejar que Scrum opere su magia y se vaya difundiendo en la organización de a poco bueno una última última pregunta para ambos lamentamos que muchas preguntas se queden fuera pero tenemos 15 minutos únicamente ¿cuál sería el enfoque más adecuado para adoptar Scrum o CMMI top down o down top? ok empiezo yo Juanjo si querés a mi me cuesta siempre pensar en una adopción de Scrum top down o sea desde arriba de la alta gerencia de una empresa hacia abajo hasta los equipos de trabajo ¿por qué? porque justamente no es algo que un un director o un gerente de una empresa puede imponer es algo que hay que vivir hay que estar caminando por este por este camino para entender lo bueno que es Scrum y para mi funciona mucho mejor arrancar con pruebas pilotos en algunos equipos aislados y de a poco ir incrementando el alcance en la organización ¿no? y naturalmente me ha pasado ¿no? de empezar a implementar Scrum en equipos chicos y la gente que pasa por el lugar empieza a preguntarse ¿pero qué es este tablero de tareas? o ¿qué es esta reunión que hacen acá? parece divertida ¿no? y entonces como que se van contagiando se van viendo lo que es y después ven los buenos resultados y se va multiplicando en la empresa entonces por lo menos en mi opinión en la mayoría de los casos implementar Scrum es algo mejor hacer de abajo hacia arriba en mi caso diría que se trata de un mixto si por una implementación top down estamos hablando de la necesidad de sponsorship de los directores o de los referentes de la empresa absolutamente yo no puedo estar distrayendo a la gente de su puesto de trabajo para pensar de qué manera quieren estimar de qué manera quieren planificar si no tengo una firme decisión del management de sumarse a este barco pero fundamental coincido con lo de Thomas es imposible imponer algo a una organización si la gente que tiene que implementar estos procesos no está convencida el CMMI se opera de una manera análoga se trabaja con proyectos piloto no solamente para poder refinar los procesos que se han definido sino para que funcione como catalizador del resto de los proyectos típicamente los proyectos que implementan CMMI salen mejor o salen más ordenados y esto luego se difunde en la organización y hace que el resto de la gente sea más permeable al cambio vamos a dar por último a conocer los resultados de los 250 participantes del evento votó el 67% y el resultado es el ganador es Scrum con el 67% de los votos contra el 33% de CMMI si levanto la mano del ganador y quiere decir unas palabras finales muy bien y bueno ha sido una pelea muy dura la verdad que mucho valor de parte de mi de mi compañero Juanjo que no la tenía fácil defender un modelo así es difícil pero bueno ha sido muy bueno y las preguntas también me gustaron mucho muchas gracias a todos Juanjo creo que hay en el fondo más coincidencias que divergencias creo que tanto Tomás como yo vemos valor en ambas cosas y en implementaciones mixtas donde en definitiva se saque lo mejor de cada uno de los modelos fue un placer participar gracias Tomás gracias al PMI de Madrid y de Buenos Aires por la experiencia que ha sido excelente pero sobre todo gracias a los participantes y a las preguntas bueno muchas gracias a todos Juan queréis cerrar el evento muchísimas gracias a las asistentes especialmente a vosotros tres y esperemos repetir experiencias similares gracias